Muy buenos días, queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy, 25 de marzo, celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor. Recordemos el pasaje en el que el ángel le anuncia a Zacarías que su esposa Isabel, una mujer de edad avanzada, aún concebiría un hijo. Zacarías no pudo ocultar sus dudas y por no haber creído al ángel quedó mudo durante un tiempo. Evidentemente, la actitud de María en su pregunta al ángel no es la misma que la de Zacarías, pues a ella el ángel le da una respuesta y no la reprende. Parece ser que la pregunta de la Virgen se refería al modo en que Dios iba a obrar. ¿Cómo lo hará Dios? Es decir, que no dudaba, sino que confiaba. La Sagrada Escritura nos ha sido dada como para extruirnos. Entonces, podemos aprender de la Virgen María cómo afrontar en el Espíritu de Dios las situaciones que nos sobrepasan. La reacción de Zacarías nos muestra que su entendimiento, apoyado sobre la experiencia humana, no estaba dispuesto a reconocer lo extraordinario de lo que se le anunciaba. En una situación así, se requiere de una escucha atenta, de confianza y también de saber callar. El mensaje de Dios debe primero penetrar en nuestro ser con su luz. Puesto que se trata de una luz sobrenatural, normalmente no podremos captarla ya en el primer instante con nuestra razón. Primero, ha de ser iluminado el entendimiento y esto no suele suceder inmediatamente. Otra parte del Evangelio nos dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. Evidentemente, la Virgen tenía su corazón preparado para el anuncio divino, pues su interrogante fue una pregunta abierta. ¿Cómo lo vas a hacer? Podemos asumir que a eso apuntaba su pregunta. En efecto, toda su actitud era de apertura como nos muestra la respuesta final que le da al ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no empieza una discusión con el ángel, sino que está dispuesta a la escucha y al servicio y se entrega a la voluntad de Dios. Esta es la actitud que nosotros hemos de aprender frente a las cosas de Dios. Sus planes siempre nos sobrepasan y no podemos desvelarlos con nuestra razón, a menos que Él mismo nos conceda una luz especial para ello. Esto no significa que ya no debamos hacer uso de nuestra razón, sino que hemos de someterla humildemente a Dios. El entendimiento es una luz natural y por tanto tiene limitaciones. La revelación de Dios, en cambio, es una luz sobrenatural que supera con crecer la razón. Entonces, la actitud correcta frente a las cosas de Dios es la fe junto a la confianza. Por supuesto que tenemos que evaluar si aquello frente a lo que nos encontramos verdaderamente procede de Dios. Pero una vez que tengamos la certeza de que es así, conviene que a través de la oración hagamos a un lado todos los obstáculos provenientes de nuestro entendimiento y de nuestros sentimientos. Nuestra voluntad debe entonces dirigirse completamente a Dios y acoger lo que Él nos quiera decir. Así fue como la Virgen se encontró frente a Dios y gracias a su respuesta pudo cumplirse lo que Él había preparado para la humanidad. María dijo un sí en plena libertad en representación por todos nosotros para que el Redentor pueda venir al mundo. De este modo, ella cooperó en el plan salvífico de Dios, así como también nosotros estamos llamados a colaborar en el plan divino con nuestro sí. Dios te bendiga.